Ando por tu zona casándote, sueño con tu cuerpo azotándote, una en un millón estoy buscándote, va a ser que vuelva. Ando por tu zona casándote, sueño con tu cuerpo azotándote, una en un millón estoy buscándote, va a ser que vuelva. Dime Lucaria, que estás cerronando por mi área, te voy a hacer las cosas necesarias y aunque puta tengo varias, siempre me cuido de la malaria, contigo tengo los fans en por mercenaria, fumando marihuana por Australia, y yo me mato muestro sin presión, no vas a ser voluntaria, en mi calentario es legendaria, lo meto todos los días, cuando me chingas bien si caiga. Todo fue así, yo le dije no y ella me dijo sí, y quiero que pase algo entre tú y yo, me enteré que tú eres fuego, hoy vamos a matarnos los dos, atrévete y pégate, no quítate y retírate, envuelto en pasiones amando. ¡Suscríbete al canal!